Y la CEO de Spare Entertainment es criticada por enamorarse de un miembro de Omega X. Muchos la criticaron por esto, supuestamente. Advertencia, pues este contenido y esta noticia puede resultar un poco difícil para algunos. Es una noticia que ya muchos han sabido. Se recomienda discreción. Y yo simplemente la comento por acá. El CEO de Spare Entertainment, Canson G, está siendo expuesto por fangirlear con un miembro de Omega X antes de que incluso debutara. Después de exponer el abuso psicológico, verbal y físico de Khan hacia los integrantes de Omega X en su gira mundial de Omega X 2022, los internautas revelaron la actividad en redes sociales tanto de ella como de su esposo, el presidente Huang Xiong Wu. Él publicó defendiendo su comportamiento hacia el grupo. Estaba afuera de Uber Eats que pedí y vi alrededor del general de la empresa golpeando a los integrantes. Realmente no sabía qué hacer ya que mis manos temblaban mucho. Estaban siendo golpeados justo enfrente de mí, pero yo no podía hacer nada. Dijo arroba HWI guión bajo 418. La conversación es la siguiente. ¿Qué has hecho por mí? ¿Me cuidaste cuando estaba pasando por un mal momento? Los fans de Omega X se hacen llamar Forex y han seguido marcando tendencia con el hashtag ProtectOmegaX, entre otros hashtags para generar conciencia sobre los problemas. Muchos también han filmado una petición para investigar. Khan se disculpó y renunció a su cargo como directora ejecutiva de Spare Entertainment. La compañía emitió un comunicado recientemente. Sin embargo, existen serias dudas sobre si realmente ya no está involucrado en la empresa, considerando que su esposo aún es presidente, por lo que muchos exigen su renuncia. El comunicado es el siguiente. Hola, esto es Spare Entertainment. Más que nada, inclinamos la cabeza para pedir disculpas a los fans que atesoraron a los miembros de Omega X, así como a los propios miembros y a sus padres, quienes se sintieron heridos por este asunto. También nos disculpamos sinceramente por decepcionar a todos al permitir que ocurriera el desafortunado asunto, así como por la forma inadecuada en que la compañía lo ha tratado hasta ahora. Para Entertainment asumirá la responsabilidad de todo lo relacionado con este asunto. Además, el CEO que causó los desafortunados incidentes en la gira renunció voluntariamente a la empresa. En el futuro la empresa no tendrá miedo y tendrá en cuenta todas las críticas y consejos que hemos recibido durante este tiempo y hará todo lo posible para resolver los problemas, asegurándose de que tales cosas no vuelvan a pasar. Además, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que los miembros de Omega X vuelvan a experimentar situaciones desafortunadas para crear un mejor ambiente, para que se centren en sus actividades como artistas, mientras continuemos conversando con los integrantes. Gracias. Cada día sale más información de el inquietante caso de Khan y su relación con Omega X. Hace un par de días, SBS expuso que los integrantes se vieron obligados a actuar, incluso se dieron positivos por corona. Ahora los internautas resurgieron con una antigua publicación en Facebook de Khan, y es bastante inquietante. Supuestamente, según los informes, Khan había eliminado sus cuentas en redes sociales, incluidas Facebook e Instagram. Después de su escándalo y supuestamente renunció, todavía existen capturas de pantalla resurgidas de una publicación del 2018 en la que fangirleaba con un miembro no especificado de Omega X, antes de que incluso debutara oficialmente mientras competía en un reality show de supervivencia. Una internauta lo compartió en redes sociales, pero el programa específico y los nombres de los miembros fueron censurados. Bueno, el hecho de que ella dijo que ellos no se preocupaban por ella, era como si ella pensara que tuvieran algún tipo de relación sentimental para que vean que no solamente existen otro tipo de acosos, también existe el acoso psicológico o el acoso sentimental que a fuerzas algunas personas como que quieren que alguien sea su pareja, o como dirían los peruanos, su enamorada, o que a fuerzas como que quieren algo como sentimental, algo de amor, algo así pero forzado, y los otros ni en cuenta. Y básicamente como era la CEO, casi casi los estaba como que medio queriendo obligar a que se enamoraran de ella o algo así, o a que tuvieran algún tipo de relación más allá de la amistad, bueno, me refiero a sentimentalmente, no piensen mal. Y bueno, la conversación es la siguiente. Nombre borroso del miembro de Omega X, me hizo apoyar. Nombre borroso. ¿Cómo es que tiene una cara tan bonita y canta tan dulcemente? Deja esta nuna tan sin aliento. Oh tía, oh Ayuma, o incluso señora. ¿Lloraste si me molestaste por esto? Nombre borroso. Vamos a debutar. Nombre borroso del programa de supervivencia. Nombre borroso, tú. Nombre borroso, yo. Los internautas están increíblemente molestos de que esta mujer mayor hablara sobre lo que muchos creen que es alguien muy chico, o que era muy chico en ese entonces, específicamente sabiendo que hasta hace poco habían trabajado estrechamente. Siente que ella había estado intentando vivir una fantasía de fanfiction. Algunos de los comentarios fueron, ¿De dónde sacó este cuco el dinero para establecer toda una compañía de entretenimiento lol? Wow, ¿qué diablos es esto de verdad? Ayuma, por favor. De ninguna manera. Realmente lo hizo. Estaba viviendo algunos sueños salvajes y enfermizos de Wattpad con su artista. No, por favor, no. Busquen algunas cosas. Creo que está hablando del programa Under Nighting. Un comentario mencionó las iniciales de un miembro de WC que nació en el año, ya saben cuál. Enfermo. WC era un estudiante durante el programa. Esto me está dando escalofríos en la espalda. Esto es repugnante. Mier. Esta abuela siento náuseas. Uf, qué demonios. Odio esto. Si bien el OPE censuró tanto el nombre del idol como el programa, según la fecha de la publicación, se sospecha que fue Jenchan. Sabiendo que ella era fanática del Magne de Omega X antes del debut del grupo, a la luz del comportamiento obsesivo hacia el grupo, Forex siente que es un assassin que tenía una cantidad aterradora de acceso y conocimiento. Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre esto? Sin duda es algo bastante escandaloso que, pues, a veces hay personas que andan teniendo como este tipo de fantasías de los fanfics o que andan como que queriendo andar con su idol. Y, pues, sí, no es como que algo ajeno, pues, muchas personas son así como que los típicos hacen que se obsesionan de manera enfermiza con sus idols y a huevo quieren tener esta fantasía como de que quieren andar en una relación bonita con ellos. Algo así como esta fantasía sentimental de que quieren andar o quieren tener una cita romántica a fuerzas con ese idol o que se quieren casar, que quieren formar algo más formal o algo así. Para que vean que las fantasías no solamente son como más, digamos, fuertes y perverts, sino que también hay fantasías como que del lado de lo sentimental. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Se les hace que fue algo tipo acoso sentimental de parte de la CEO? ¿Cómo? ¿Pero?